A todos los niños estamos invitando para que reciba el Espíritu Santo. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. Con poder al enemigo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Con poder al enemigo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. A todos los niños estamos invitando para que reciba el Espíritu Santo. A todos los niños estamos invitando para que reciba el Espíritu Santo. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá. Con poder al enemigo venceremos, con poder al enemigo venceremos. Así, 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 así desenterá, el poder de Dios sobre los niños caerá.